qué tal amigos cómo están el saludo sonido de siempre antonio león y esta vez tenemos un nuevo vídeo de fútbol 2022 y vamos a hacer un nuevo pack opening de magic moment stars ustedes pueden apreciar que jugadores tenemos ahí al frente que son los principales de esta caja de jugadores pero antes de empezar con este vídeo les quiero invitar al canal que se suscriban y que activen la campanita muy importante amigos que activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo contenido al canal así que por favor suscríbete amigo y bueno vamos a mostrarles todos los que vienen en esta caja todos estos jugadores de magic moment stars tenemos a bruno fernández de 90 tenemos a miller de 89 vemos a locatelli 88 vemos a weird 87 tenemos a visca tenemos 85 y frank y de jon de 90 tenemos a canje y club no sé cómo se pronuncia 88 tenemos a taric de 87 a payet 86 y otavio de 85 estos son los jugadores de magic moment stars vamos a ver si puedo conseguir a payet a mí me gusta muchísimo payet no sé pero no me quejaría si me toca un pues un bruno fernández o un frank y de jon o un miller honestamente no me molestaría así que vamos a ver qué nos toca en este representante vamos a ver si tenemos suerte tenemos solamente tres intentos para conseguir a estos jugadores así que vamos a ver vamos a la primera a cruzar los dedos amigos hasta de los pies hasta de los pies vamos con el primero ay 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 quién se viene no hay musiquita vamos a ver ahí hay serie a 5 estrellas y yo creo que es locatellia si no me equivoco ahí está locatelli ahí está muy chévere muy chévere esa no es introducción a mí me parece muy chévere 88 locatelli mcd muy bueno ahí está perfecto lo guardamos señores ahí está y lo tenemos ahí la tele y lo guardamos vamos con el segundo son tres intentos vamos a ver quién es el segundo ojalá que sea payet a mí a mí me encanta payet vamos a ver a ver si tenemos suerte a ver para que no me toque repetido 5 otra vez y es miler ahí está miler bueno no nos podemos quejar no salió uno que queríamos miler ahí está 89 por del bayer de munich miler 89 está perfecto lo vamos a guardar y ahora vamos con el último vamos a ver si tenemos suerte ojalá que salga no sé cualquiera de los dos o bruno fernández franquiz de jon o ayer vamos a ver vamos a ver última bolita bueno última carta mejor dicho ya me acostumbré a decir de la bolita liga española y yo creo que es franqui de jon si franqui de jon ahí está franqui de jon señores esto lo logramos franqui de jon ahí está señores perfecto un buen jale para nuestro equipo ahí tenemos la franqui de jon de 90 no está nada mal y vamos con estos representantes que son gratis antes de ya de irnos vamos a escoger a uno a ver acá contrato designado a ver vamos a escoger yo creo que alexander pato vamos a escoger alexander pato yo creo que vamos a escoger alexander pato si alexander pato vamos a firmar alexander pato ahí está ahí tenemos alexander pato y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo vídeo al canal les mando un gran abrazo cada uno de ustedes y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo a ¡Suscríbete al canal!